Muy buenas a todos gente, aquí estamos y volvemos para el canal y hoy voy a traeros el nuevo Clash de Shanks y Mihawk es un nuevo Clash Dual, sale primero en el global también por eso hay menos información de lo normal ya sabéis que cuando salen cosas en la japonesa pues como ya llevan unos cuantos meses de ventaja pues nosotros podemos preparar la información y podemos más o menos asegurarnos de que va a hacer cada una de las stages pero en este caso como sale primero en el global esto se comprueba más o menos por test se empieza a hacer y la gente lo va diciendo en red y tal lo van escribiendo lo que hace cada stage y más o menos podemos armar un equipo más o menos, viendo en función de lo que hace vale, tenemos un equipo con G4 de capitán, amigo porque su especial es que potencia x2 a toda la banda no es un potenciador x2 de Free Spirit o un potenciador x2 de Fighter no, un potenciador x2 a todo el mundo y lo bueno que tiene Barba Blanca de capitán amigo o sea, de nuestro capitán, perdón, del Triashure Map es que si el enemigo tiene inmunidad a Delay o inmunidad total se pone, o sea, mete un buffo de potenciación x2 de los orbes entonces con G4 y con Barba Blanca vamos a tener un x2 de ataque a las unidades y un x2 a los orbes eso va a hacer más o menos un burst decente y además tenemos a G4 del Triashure Map que mete color affinity el boss final, en la fase final va a ser Mihawk y Shang juntos pero va a ser de color porque Shang es azul y Mihawk es violeta pues el boss final va a ser de color violeta por lo tanto, Robin y Barto van a ser los que van a hacer el mayor daño porque el color affinity de G4 Triashure Map solo le va a afectar a ellos dos otra cosa este equipo funciona con esta Robin porque la tengo con el Limit Break al máximo en la fase final el Shang, no, perdón, Mihawk bueno, Mihawk y Shang juntos digo Mihawk porque el Stage 4 va a ser contra Shang y el Stage 5 va a ser contra Shang y Mihawk a la vez entonces por eso no quiero decir Shang en el quinto porque aparece en el 4 en el Stage 5 como parte del Primentismo nos van a meter dos turnos de silencio a todas las unidades y Robin consigue la Sailor de a sí mismo a sí misma, bueno reducirse tres turnos de silencio si le subes el Limit Break si no tiene el Limit Break subido no va a tener esa Sailor y por lo tanto no vas a poder ser el especial que libera el especial de resto de unidades por lo tanto es necesario tener el Limit Break de Robin al máximo bueno, al máximo no lo suficiente como para conseguir la Sailor Ability de Robin Stage 4 vamos contra Shanks Shanks se mete el buffo de Resilience durante tres turnos y cuando lo matemos revivirá por lo tanto usamos a Kid lo ponemos a nuestro G4 de amigo lo ponemos en forma G4 y usamos a Kid pegamos tenemos que hacer aproximadamente 400.000 de daño con eso y el daño de Kid básicamente vamos a matar a Shanks bueno, 500.000 de daño para asegurar Shanks muere y revive y revive con el 20% de la vida y cuando revive paraliza a todas las unidades dos turnos y revive con el 20% de la vida ya está en el turno 2, 3 creo que es Shanks asimismo se aumenta el ataque por lo tanto está bien que lo hagamos antes de que Shanks haga eso llegamos a la fase final preventivo fija nuestra cadena se pone una barrera de dos perfects inmunidad a delay ¿qué más hace? nos silencia todos los especiales durante dos turnos y juraría que me estoy dejando algo creo que son cinco cosas pero bueno perdón lo importante es eso que mete silencio durante dos turnos con Robin gracias a que tengo a Robin con el limit break a ella no la silencia con el especial de Robin libero los restos de especiales y uso el especial de Barto Barto me cura mucha vida y además durante los dos siguientes turnos el el daño que sufra a partir de 3.000 lo va a reducir muchísimo Shanks debería o sea Shanks Mihawk debería hacer aproximadamente 10.800 una cosa así de daño y con con Barto solo hacen 3.200 una cosa así entonces a partir de 3.000 el daño que su que existe a partir de 3.000 lo reduce muchísimo ahora mismo simplemente tenemos que aguantar 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 y cuando vamos a hacer el burst primero cuando tengamos poca vida porque Barba Blanca del Trashure Map es una de las condiciones que tiene como capitán es cuanto menos vida tengamos más va a potenciar entonces vamos a tener que hacer el burst en un turno en el que Mihawk Shanks Mihawk cambie todos nuestros orbes a orbes block ¿por qué en ese turno? porque con G4 del Trashure Map los orbes block los randomizamos y con G4 de capitán amigo hacemos que haya más probabilidades de que haya orbes amarillos azules y rojos porque esos orbes con G4 activo cuentan como favorables igual que las carnes e igual que los tandems porque usaremos el especial y eso lo hace el especial de G4 entonces cuando tengamos orbes block y no podamos aguantar dos golpes más de Mihawk porque Mihawk va cambiando primero orbes block luego despair cuatro turnos orbes block despair cuatro turnos así todo el rato entonces cuando tengamos orbes block y no podamos aguantar hasta los siguientes orbes block que serán dos ataques de Mihawk tenemos que hacer el burst en este caso con esta vida tal y como tengo yo el equipo me llego justo para que los orbes block me queden a la mínima vida posible a 4000 de vida en lo cual barba blanca va a potenciar bastante ahora ¿cuál es el truco? primero usamos a G4 de Capitán Amigo para que esa para que esa potenciación de que aparezcan orbes rojos, azules y amarillos esté activa y luego usamos a G4 para que al randomizarlos esos orbes aparezcan que no aparecen salimos volvemos a entrar del juego usamos al G4 de Capitán Amigo primero para que esos orbes puedan aparecer con mayor facilidad luego usamos a G4 lo que estáis viendo aquí es el segundo intento yo salí volví a entrar y ya me aparecieron todos los favorables así de fácil realmente la potenciación que tiene G4 como Capitán Amigo para que aparezcan esos orbes es bastante bueno entonces usamos a G4 el del transure map randomizamos orbes y usamos a barba blanca para potenciar los orbes pegamos dejamos a Robin y a Barto de los últimos y le hacemos 10 millones de daño bueno 9 millones y pico porque le bajamos ya entre especiales daños y todo lo que le hayamos pegado nosotros pues con esos 9 millones ya lo matamos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao